Hola a toda la comunidad del Distrito Escolar Unificado Central y gracias por sintonizar nuestra primera transmisión Central Live del 2022. Mi nombre es Gilbert Magallón y yo soy el oficial de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Estamos en un nuevo año y ya comenzamos a funcionar. Este mes les informamos sobre nuestros reconocimientos anuales al empleado del año, cómo los estudiantes están venciendo los obstáculos y cuándo los estudiantes de último año pueden solicitar una beca inspiradora. Comenzamos. Hemos retomado una tradición de nuestro distrito este mes. Los estudiantes de todas nuestras escuelas primarias presentaron artículos, resúmenes de libros, poemas compartidos y diólogos dramáticos durante el Festival Anual Peach Blossom. Este evento brindó a los estudiantes la oportunidad de desarrollar y practicar habilidades de expresión oral y de audición. El festival de este año se llevó a cabo de manera virtual. Los estudiantes del Distrito Central están trabajando arduamente para practicar para el concurso de ortografía del distrito de este año. Los concursos de ortografía se llevan a cabo en nuestras escuelas y los ganadores luego compiten cara a cara contra los mejores de los mejores. La competencia de este año tendrá lugar el 28 de enero. Las solicitudes para la beca Janessa Ramirez se abren el 31 de enero. Este año la beca está creciendo una vez más. Se otorgaron un total de 10 becas de $2,500 dólares a estudiantes de último año de la preparatoria. Desde el año 2017, estas becas han creado conciencia sobre la violencia de las pandillas y han mantenido viva la memoria de Janessa a través del regalo de una educación superior. Marquen sus calendarios. Nuestro reconocimiento anual al empleado del año se transmitirá el jueves 10 de febrero a las 5 de la tarde. Cada año, nuestro Distrito Unificado Central reconoce a los empleados excepcionales que contribuyen a la misión y visión general de nuestro distrito. Los empleados son nominados por sus compañeros y este año tenemos 22 empleados certificados, 17 clasificados y 10 administrativos homenajeados. La ceremonia de este año como la del año pasado se llevará a cabo virtualmente y se transmitirá en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Nuestro centro de pruebas se ha cambiado y ahora está ubicado en la área de las oficinas del distrito. El centro está abierto a estudiantes y al personal desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Para hacer una cita, diríjese a nuestro sitio web centralunified.org, haga clic en la sección de padres y haga clic en Recursos COVID-19 2021-22. Allí podrá encontrar la página y información de nuestro centro de pruebas. También puede encontrar otros lugares de prueba en nuestra página de recursos de COVID-19. ¿Quiere obtener su vacuna o reesfuerzo contra el COVID-19? Hay varios lugares en Fresno que están listos para ayudarle a protegerse. Puede encontrar una ubicación dirigiéndose a nuestro sitio web centralunified.org. Haga clic en la sección para padres y luego seleccione 2021-2022 COVID-19 recursos. Antes de terminar esta transmisión Central Live, nos gustaría recordarle a nuestra comunidad que complete sus exámenes de salud antes de entrar a las escuelas todas las mañanas. Si se siente enfermo o enferma, quédese en casa. Gracias por acompañarnos y que tengan un gran día.